Venga, tiba. No podemos ganarle un pendejo equipo de la MLS a ni uno, güey. Dos torneos, dos fracasos, güey. ¡Atención, Caibal! ¿Qué onda, amigos de Golpara? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Fer y ya vamos a reaccionar al partido de Chivas contra el Galaxy. Guadalajara va en el último lugar del grupo y requiere ganar en los 90 o bien empatarlo y ganarlo en los penales. Si lo pierde en penales, pues queda eliminado. Y si lo pierde en los 90, pues peor tantito. Entonces, Chivas, obligado a ganar mejor en los 90 para que pase a la siguiente fase y no sumar otro fracaso en este torneo del X-Cov entre MLS contra Liga MX. ¡Ah, chinga! No estaba chicharito, no mamen. ¡Ay, qué mamada! De verdad. Arranca. No soy fan de ese narrador, güey. ¡Venga! ¡Solo, cabrón! ¡Gol, cabrones! ¡Vamos! ¡Pinche mozo, chingón! ¡Vamos, cabrón! ¡1-0, cabrón! ¡Va empezando este pedo! Es el tema. Es el tema. Pero no hay pedo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ocho minutos, güey! Ampliar la ventaja, cabrón, porque no mames. Viene el nene ahí, eh. Viene el nene. A ver, a ver, a ver. No, no, ahí fue al lugar. A ver. Bien, cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos! No hubo, no hubo. Válido el gol. ¡Vamos! Eso sí, ya con este marcador, Chivas sería primero de grupo y ya hay ciertas... Ven, espérate, espérate. No seas mamón, ni un pendejo minuto, güey. Ni un pinche minuto con la ventaja, mamón. El tala pide fuera de lugar. Esto es lo que queda, ¿no? Ya cuando te la ensartan. ¡Pégale, pégale! ¡No mames! No seas mamón la que... Lo que se perdió el piojo, güey. Para colocarla con su pierna zurda, güey. No, güey. Iba para afuera. Digo, de todas formas, el de Galaxy se aventó y la sacó. Ahí es otro tiro de esquina, pero... ¡Qué falla del piojo ahí, güey! Tres minutos, amigos. Lo que señala en el primer tiempo, en donde... Pues nada más pongan la del gol. Una del minuto, uno, dos, por ahí. Una del Galaxy, el gol. Y de ahí el tala no ha... No ha sufrido mucho. El portero del Galaxy, pues ya tuvo algunas intervenciones. Pero no sirve el pinche uno-uno, güey. Se acaba el primer tiempo, uno por uno. Chivas mejor, la verdad. Pero... Esa desconcentración para recibir el gol fue la que dolió. Ay, cómo me cae mal ese huele, güey. Nos vemos en el segundo, amigos. Al parecer, Javier Hernández en el calentamiento. ¿Qué es ese tirónio? Es lo que hay. Sale un reporte. Se resintió de la pantorrilla, güey. Una pinche lástima, cabrón. ¡Venga, nene! ¡Venga, nene! ¡Golazo! ¡No! ¡No mames! No puede ser lo que se falló, cabrón. ¡Qué pinche jugada había hecho el nene, güey! Se quita uno, se quita dos, tres. La tocó el portero, güey. De ahí la mandó al travesaño. Me lleva la riata. Increíble la que se perdió. Increíble. Tiene que ganar chivas, güey. No podemos estar así empatando y ganar en penales para poder clasificar, cabrón. Bien al balón. No seas mamón, árbitro. ¿Cómo va a hacer falta esa mamada? Acá está solo este idiota. Ese idiota. 2-1 el Galaxy. Sin hacer un carajo en el partido, güey. Dos llegadas, dos goles, güey. Con estos cabrones. Increíble, güey. Increíble. Increíble el partido que se nos está yendo, güey. Teniendo la pelota, jugando mejor, pero valiendo madres. Increíble, güey. Increíble el pendejo partido que se nos va a ir, güey. No puede ser, güey, de verdad. De verdad, cabrón. No mames. Yo sé qué pinche torneo, qué vale madres, que a nadie nos gusta. Pero no puedes ir a hacer ese pinche papelón. No podemos hacer ese papelón, güey. Faltan 23 minutos más lo que se añada para que se empate esta chingadera. Increíble. Es que, güey, no puede ser, amigos. El año pasado, estar valiendo madre con Cincinnati, con Kansas City. En este año, con San José. Ahora con el Galaxy. No podemos ganarle un pendejo equipo de la MLS a ni uno, güey. Dos torneos, dos fracasos, güey. Qué vergüenza en este pinche torneo. Ya dos partidos y regresarte a Guadalajara, güey. Piojo. No puede ser que no va a entrar la mierda esa, güey. No puede ser. Ese portero o serbio, güey, lleva cuatro partidos en su carrera ahí, güey. No mames, si está parando ahora todo, ¿no? Ya quedan cinco minutos, güey. Cinco minutos, güey. Pero ahorita un lesionado, cinco minutos se quedó tirado. Chivas, no mames, que no vamos a empatar, cabrón. Todo el partido dominando, güey. Seis minutos, amigos, para que... ... llegue un nuevo fracaso de Guadalajara. ... o para que llegue un pinche milagro sobre el final, lo empatemos... ... y después ganemos o valgamos madre en penales. Tuvieron una semana. El partido pasado, Chivas, fue hace unas... ¡Gol, cabrón! ¡Pinche cogo, el cabrón! ¡Córranle por el otro puto gol! ¡Vamos, no mames! ¡Vamos! ¡Pinche cogo, güey! Lo mejor del pinche partido que hizo, güey. Porque estuvo de la chingada. ¡Ay, no mames! Apúrense, pendejos, para que en cinco minutos... ... hagamos el tercer gol, ganemos... ... y no tengamos que irnos a penales, pendejos. Por favor, piénsenle tantito. Parece que queremos penales. No queremos ganar, cabrón. Bien, Mateo metió el centro, güey. ¡Qué chingón lo cabeceó, güey! ¡Vamos! No, no mames, bien. ¡Puta, qué sufrimiento esto! Otra vez en la pinche compensación. Andar empatando y a los penales, güey. O sea, a estos güeyes les mama... ... hacer sufrir. Especialistas. No, espérense, no mamen. ¡No mamen! ¡No mamen, pendejos! ¡Ay, Jesucristo! Güey, la sacó bien mozo apenas, cabrón. No, yo creí que había sido autogol, güey. Quedó un minuto, güey. Nos vamos a ir a los perros penales, güey. Como me maman a mí los penales, ¿eh? Tío, cuando no juega tu equipo penales, están de huevos. Ya son seis, se acabó el partido, se empató en penales. Chivas a ganarlo, pendejos, por favorcito. De compas. Venga, Tala, por favor, Tala. Ponte chingón, güey. Ponte chingón, Tala, por favor. Por favor, Tala. Vamos, Tala, vamos, Tala. Venga, portero, venga, portero. Ponte chingón, güey. Engañado. Va Cowell. Cowell lo falló el partido pasado, güey. La madre. Pero bueno, por Cowell estamos aquí, cabrón, ahorita. Pinche cabezazo que metió. Venga, Kade. Cobralo distinto al pasado, güey. Estirás colocada hasta arriba, güey. Asegúrala. Venga, Cowell, porfa, ¿no? De compitas, cabrón. Bien, cabrón, bien chingado, bien, vamos. ¡Buena, cabrón! ¡Buena, pinche Tala! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón, ahora no la fallen, por favor, güey. Ya metan todas nomás, es eso. Bien, Talita, carajo, bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vala, el mozo! Venga, mozo, eh, para ya poner en ventaja este pedo. Importante que lo claves, papi. Tranquilo, papá, vamos. ¡Gol! ¡A huevo de cagadota, güey! Le botó en la pinche espalda. No mames, güey, qué cagón. No mames. Ya, 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 esa es la suerte, güey. No mames, güey. ¡Qué pinche cagadota! No hay pedo, güey, cuenta. Me acuerdo del penal que le clavaron a Cruz Azul, Toluca, en una final, a Joss Gard, güey. ¡Venga, Tala, otro parado! Bueno, mientras la seguíamos metiendo. Va el piojo, va el piojo. Falló el pasado, pero... ¡Vamos, vamos, piojito, por favor, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, perfecto, vamos, tres! ¡Tres, dos, güey! ¡Omargo, vea! ¡Omargo, vea! ¡Vamos! No digas mamadas, güey. No digas mamadas, chivas. No digas mamadas, por favor, güey. No digas mamadas. ¿Por qué así, güey? ¿Por qué así, rebaño? Va Puch. Va Puch. Va por su quinto, va por el quinto penal, Galaxy. ¡Gol! Chivas obligado a meterlo para empatar, güey. No mames, gobea, güey. No, no mames. Va el Guti. Tiene que meterlo, güey, para que siga la muerte súbita, cabrón. Vamos, Guti. Venga, Guti, ¿eh? Seguro, güey. Lo metió el partido pasado. ¡Ay, Dios! Va el japonés. Va el japonés. Vamos a ver. Venga, Tala, por favor. Vamos, Tala, vamos, Tala. Métele presión, güey. Engañadísimo, güey, engañadísimo. Va el tiba, amigos. Va el tiba. Tiene que meterla. Es que se viene siempre la presión con chivas ahora, güey. Tienes que meterla. Venga, tiba. Adiós. Eliminados, güey. Eliminados, la puta madre. Eliminados, la puta madre. Adiós en penales. Adiós. Adiós a las chivas, amigos. Eliminados, fracaso. Lo tuvimos, güey, lo tuvimos. Falló Gobea. Qué mal pedo esto, güey. De verdad, qué mal pedo. Qué perro. Pinche coraje, tristeza, frustración, güey. Que no se nos da este perro torneo, güey. No podemos con los equipos de la MLS, ni en penales, ni en los 90. No podemos, güey. Y ahora a esperar, a ver el torneo en casa. A ver cómo avanza Tigres, cómo avanza América, Cruz Azul, Pumas. Cómo van avanzando. Y nosotros agarrando un pinche amistoso contra la pinche UDG, contra el Correcaminos, contra el pinche Cuautla. A ver qué chingados hacemos, güey. Una mamada esto, güey. No, qué mal plan, güey, esto, de verdad, güey. Qué pinche joda, güey. Juegan bien en el partido, tienen llegada. Dos descuidos, te hacen dos goles. Sufres, lo metes al final. Tienes esa motivación de que mandas a los penales y vuelves a perder. La para tu portero, el tala. No, pues la cagó Gobea al poste, güey. Claro, bien dicen que no falla, pues el que no se atreve a tirar, güey. Pero, no mames, güey. De verdad. La pinche vergüenza y el ridículo. Ahí está. A ver este torneo desde casa y esperarnos a ver qué amistosos se inventan. O cómo perdemos tiempo de aquí a que se reanude la liga. O partidos con los otros eliminados. No sé cuándo va a ser el próximo partido del Guadalajara, cabrón. Pero, neta, qué molestia y qué joda esto, güey. Qué joda, qué fracaso. Pues ni hablar, güey. Nos vemos en un próximo video. Sepa la chingada cuándo, güey. Porque estos pendejos ya están eliminados. Chao, chao. Chao.